Anunciamos el voto en blanco de Compromix y lo anunciamos con gran contrariedad porque nos hubiera gustado votar a algunas de las personas que están en estas listas. Pero a nosotros solo nos han comunicado, no nos han preguntado nuestra opinión. Hay una canción que dice, no es eso, compañeros y compañeras. Hay una mayoría que hizo presidente a Sánchez y en esa mayoría hay partidos grandes y hay partidos pequeños. Compromix sabemos que somos un partido pequeño, solo un poquito más pequeño que el PNV, solo un poquito. Y por eso lo que decimos es que todos somos necesarios, necesarios para los acuerdos. Por eso les decimos, los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. Son ahora tiempos de acuerdo y de respeto a las minorías. Y sin ese respeto a las minorías, pocos acuerdos podemos hacer. No son tiempos de cheques en blanco. Muchas gracias. 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 Gracias.